Hola Familia Planet, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a un nuevo video vlog. En el día de hoy, aunque un poco enferma, después de toda esa agua que me cayó la semana pasada, nos encontramos dando un paseo, mi esposo y la familia por acá, por Cleveland. Como pueden ver, hoy juega Cleveland y Searles. Nosotros no vamos a ver el juego, pero pasamos por aquí y decidimos mirar y ver cuáles son las incidencias del lugar. Aquí todavía son las 4 de la tarde, el juego empieza a las 6, pero ya las personas, como ustedes pueden ver, ya empezaron a llegar. Creo que abrieron una puerta y bueno, esto tiene una logística muy grande. No todos entran por la misma puerta, los empleados entran por otra y los empleados también están sesionados. Para mí, increíble toda la logística. Vamos a dar una vueltecita a ver cómo es que son los alrededores del Play. Miren cómo se ven, por lo menos las luces ya están encendidas. Y sí veo que hay personas que se van acercando en los alrededores y el staff y las personas que trabajan dentro, ahí están. Ya como ustedes pueden ver, empezaron a llegar los aficionados y las personas que van a ver el juego están en los alrededores. Muy temprano, muy temprano. Al que de verdad le gusta esto, ya ustedes saben que se planta por aquí desde temprano para ver sus juegos. También en los alrededores del frente puedo ver que hay vendedores. Una cosa tan contraproducente en el cementerio. En el frente del cementerio están vendiendo camisetas y gorras allá en el frente. Déjenme ver si hay un acertamiento para que ustedes vean. Sí, en esa parte de acá. Y de este lado es que entran los empleados. Los que van a estar, los del staff, allá dentro del Play. Qué bien, qué interesante. Nunca había estado por aquí. Ahí están llegando todos. Cuatro de la tarde. Se acerca el momento de jugar. Y está muy frío. Algunos de ellos traen como una colcha en la mano. Miren como este señor que está ahí. Que tiene su colcha cuarta ahí debajo de los brazos. Para ver su juego. Muy calentito. Miren. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, estamos! ¡Gracias! 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 Familia Planet, después que nosotros comimos algo, dimos una relojeadita por ahí cerca del lugar en donde estábamos comiendo vimos un barrio y quisimos mostrarles así es más o menos un barrio de aquí de Cleveland, y en el lugar donde estábamos, siempre es grato venir, está cerca del museo de rock aquí debajo, que es un museo de un barco, pero no vamos a entrar solamente el área, nos encantan nos encantan, no sé si escuchan por ahí el sonido de las gaviotas yo les voy a mostrar para los que están llegando nuevos al canal y nunca han visto este lugar antes que yo lo he bloqueado en el canal entonces les voy a enseñar más o menos como es esta área de Cleveland miren que belleza del lugar, a mi me encanta aquí es donde está el sign que dice Cleveland, es muy bonito el sonido de las gaviotas está sencillamente genial y te transmite mucha paz aquí también tienen lo que es un restaurante allá va el señor editor caminando adelante señores, está haciendo un frío que yo no puedo ni siquiera sostener bien lo que es mi cámara qué frío está miren este barco que está aquí y el más grande grande, grande que está aquí abajo entonces lo utilizan como museo ya estamos llegando a lo que es el sign y vamos a ver miren qué lindo se ve ya desde este ángulo y este lado sumamente hermoso entonces aquí está el aclamado site de Cleveland en Familia Planet ahí les va miren qué belleza este parque es sumamente bonito pero cuando está en verano porque ahora mismo está haciendo un frío que ni para qué les cuento ahí es donde les digo que tienen lo que es el museo pienso que no se ve muy bien porque estamos a contra luz aquí vino una amiga a saludarme y se fue de inmediatamente bye amiga está muy bonito todo pero la tarde está muy fría Familia Planet hasta aquí les voy a dejar el video vlog del día de hoy y nosotros vamos a seguir paseando y viendo cositas pero yo voy a guardar la cámara y voy a dejar de grabar y vamos a disfrutar un poquito más está bastante frío y mi ronquera se acaba de agudizar por lo que también voy a ir a ponerme una bufanda muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y también ese es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho vamos a suscríbete dale like al video comenta comparte y aquí en la caja de comentarios déjame saber qué tal te ha parecido este video vlog si aún no me sigues en redes sociales sígueme en Instagram y en Facebook como Jennifer Planet Vlogs se despide de ustedes su amiga de siempre Jennifer Planet bye bye